¿Cómo se va a dormir César Luis Menotti después de ver a Argentina? Yo no me voy feliz. Me hubiese gustado irme triste. No me voy feliz porque Argentina no representó un estilo futbolístico, no tuvo identidad, no me gustó el equipo. Pero esto también es mérito de Perú. Me hizo acordar este Perú en su funcionamiento y en su predisposición y en su defensa de la naturaleza del futbolista a esos grandes equipos peruanos. ¿Qué le faltó a Perú? Vaya a saber, el fútbol, cada uno puede hacer su análisis. Le faltó suerte, le faltó calidad en la definición, le faltó tranquilidad para resolver el partido. Bueno, esas son las discusiones cotidianas. Pero la realidad del análisis parte de que Perú fue un equipo dominante, un equipo preciso, un equipo que lo manejó al partido ante una Argentina que ni a uno, once contra once, lo estaba manejando. Y esto es lo que más preocupa, ¿no? Nosotros creo que tenemos fuerza, tenemos dinámica, tenemos heroísmo, pero no tenemos talento. El fútbol argentino fue un fútbol caracterizado por el talento. O sea, a nosotros nos faltaría la zurda mágica de Maradona, o la de Sibori, o la de los grandes futbolistas nuestros. Y hoy no aparecieron y por eso nos vamos sin esa felicidad con la cual se pueden ir los peruanos cuando pongan la cabeza en la almohada. Bueno, estamos felices por el partido que hicimos y estamos tristes por el resultado. ¿Diría usted, es de Argentina algo devaluado? Es muy difícil, el fútbol de hoy es demasiado académico en los análisis, demasiado pizarrón, demasiadas cosas raras, pero hay algo que nosotros no encontramos hoy en el equipo argentino, que es el amor por la pelota, el orgullo del buen juego. Me parece que Argentina, en vez de jugarlo, lo peleó al partido, lo disputó, con actitudes heroicas de pronto, pero que no alcanzan. El fútbol es otra cosa, es un compromiso con otras razones. Todos los equipos que emocionan, o que a mí me han emocionado, no es por romanticismo, sino por eficacia. ¿Quién podría discutir? No sé, la emoción que producía el Real Madrid de Di Stefano, el Santos de Pelé, la selección peruana del 70, y eran eficaces además. Por lo tanto, a mí me preocupa la actuación de Argentina de hoy, porque no le vi una relación afectiva con el buen juego. Y bueno, esto es mérito de Perú también, ojalá que nosotros nos vamos a recomponer una idea, que eso es lo que es un equipo, un equipo es una idea, y después son convicciones para sostenerla. Y yo vi un equipo desnaturalizado hoy el nuestro, lo vi un equipo más bien peleador que jugador. En el buen sentido de la palabra, digo, peleándolo al partido y no jugándolo. Usted que ha estado en la misma tarea que la de pasarela, ¿se le vienen días difíciles a la pasarela en Argentina? No, es muy difícil. Hay que saber si Perú es el mismo Perú cuando sea visitante. Ahí está la prueba de que Ecuador hizo un muy buen partido con Argentina, y después fue a Chile y pierde por cuatro goles. No sé, Colombia no hizo un buen partido con Perú, y termina ganándole ahora 3 a 1 a Uruguay. Creo que nos estamos equiparando para abajo. Por eso me sorprende hoy el buen juego de Perú, que ya había denunciado algo de este buen juego en los partidos anteriores. Yo creo que con Colombia el resultado no fue justo. Tampoco podría decir que fue injusto, porque Colombia es otro equipo, pero Colombia antepuso al fútbol peruano también el fútbol de ellos, al cual no renuncian. Y a mí lo que me dolió hoy de Argentina es que no antepuso el fútbol que Argentina puede jugar, o que es histórico en las alineaciones de nuestras selecciones. Perú hace 11 años que no van a un partido de eliminatorio, algo que nos duele, nos duele cada salida al estadio. ¿Qué hay que hacer para ganar un partido? Digamos que siempre merecemos, lamentablemente no se concreta. No sé si siempre merecieron, no lo sé. No en todo caso para este tipo de partidos, digamos contra Colombia, contra Perú. Bueno, pero con Colombia hicieron un buen partido, tampoco tenían méritos anteriores como para suponer que Perú podía golear a Colombia. Bueno, claro. Cierto, Colombia viene de un fútbol prestigioso en los últimos años, y Perú viene de un fútbol devaluado, no en la capacidad ni en la interpretación, sino por los desórdenes que ha vivido Perú, cambiando a entrenadores, no eligiendo un camino. Por eso yo digo que lo de hoy, a mí, con el cariño que le tengo a Perú, por razones totalmente desligadas del fútbol, es decir, yo me emocioné mucho más verlo hoy, voy a escuchar la música peruana que en el partido. ¿Ven a ver el partido? Bueno, por muchas razones. Pero hoy me voy con la alegría de que, bueno, de que un país defiende la naturaleza al futbolista, y no se puede ser tan exigente de pronto, de que, bueno, no definió. No definió, sí, es verdad, el fútbol tiene estas cosas. Por eso es un juego. Pero, sí, no hay computador aquí. Hay futbolistas que a lo mejor son muy, muy certeros en la definición y hoy no le tocó. Hoy el arquero argentino jugó en un gran partido. Bueno, no se dio el resultado. Pero el tema es si Perú es capaz de sostener este camino que eligió y si este Perú va a ser el mismo cuando le toque visitar a Argentina, o a Uruguay, o a Colombia, ¿no? Pero hoy, realmente, el equipo peruano fue de lo mejor que vi en estas eliminatorias. En cuanto al juego, yo decía hoy que si hoy hubiesen acertado como normalmente aciertan los brasileros, que son mortales en la definición, hoy Argentina hubiese tenido un enorme dolor de cabeza. ¿Es muy pronto como para ir ya, presumiendo quiénes son los que irán a Francia? Muy difícil, muy difícil porque los resultados son increíbles. Yo no vi los partidos, no vi hoy Colombia y tampoco vi Ecuador-Chile, pero me sorprendió mucho. Yo había visto Ecuador muy bien, muy sólido. Ahora me dicen, bueno, que el campo, que la lluvia, pero no veo una solidez como para que nadie se sienta tranquilo. Y de los que vi en cuanto a funcionamiento, y no lo digo porque estoy aquí, el que más ha mantenido un nivel de juego ha sido Perú. Ahora hay que verlo afuera. Lo quiero ver a Perú jugando en Argentina, jugando en Uruguay, jugando en partidos de visitante, porque pareciera que la influencia entre local y visitante es terrible, cosa que no debería ser. Es decir, Argentina contra Bolivia es un partido cómodo, ganó fácil, y de pronto sale afuera y tiene terribles dificultades. Ecuador le gana a Argentina y visita a Chile, que Chile venía muy mal siendo visitante, que no pudo ganarle a Venezuela, y le encaja cuatro goles. Gracias por ver el video. Gracias.